Auletris de Osuna Este bello alto relieve está realizado en un sillar de esquina de un monumento funerario o conmemorativo. Representa a una joven mujer que toca un instrumento de viento de dos tubos, el aulós. Está cuidadosamente ataviada para participar en una ceremonia. Tiene los cabellos recogidos en una trenza enroscada y peina flequillos sobre su frente. La ausencia de bello indica que es adolescente, pues éste se reserva a las mujeres adultas para cubrir sus cabezas como señal de dignidad y de coro en ciertas ceremonias. Viste larga tunica, calza sandalias y luce un collar o torques, pendientes, un brazalete y un cinturón con broche metálico decorado. Esta figura, al igual que otras talladas en sillares del mismo monumento, acompaña el combate ritualizado entre dos jóvenes, que se desarrolla al son de su música. El monumento, que tendría forma de torre, fue realizado hacia finales del siglo III o principios del II a.C. en la antigua ciudad ibérica de Urso, en Sevilla. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.